Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar Todo he perdido, mi carro, mi casa Tú me amabas con locuna Querías con fortuna Por tu culpa Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar ¡Atención! ¡Levantamos las manos arriba! Te amo, amo Y para César Que sale balón ¿Dónde está mi amigo? José El lucuturio Todo el culto pulpa y perdido Hola Tengo el alma destrozada Tengo que siempre te he ganado Y yo que siempre te he perdido Oye, ¿qué dice? ¡Cuchula! Tengo que tu cariño A ver, escúchame Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar ¡Qué riqueza! Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar ¡Estás arrepentida, sí o no! ¡Ahí! Tú me amabas con locuna Fue bastante cariño y amor Te quería con fortuna ¡Díganlo! Tú que siempre te amaste ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdo de corazón! Tú me perdonaste Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar ¡Estás arrepentida, por encima la mujer! ¡Ahí! Todo, todo lo he perdido, no por hablar de mi lugar Después, cuando yo tranquilo, ni que mi lugar Lo he perdido, mi amor Lo he perdido, ni que mi lugar Quiero volver con ella Quiero volver con ella Que tomo un decisionillón pelo ¡Esta! ¡Ahí! ¡Ahí, ayí, ahí! Tú me lo tenías Mi carro, mi riqueza, mi casa ¡Eee! Lo ha perdido Por ser una mala mujer ¡Esto es arrepentida! Por lo ha perdido Y tú ni no se ha ganado Jajajaja No te voy a llamar niña ¡A la partida! ¡Cosa que goza! ¡Cosa que goza! ¡Cosa que goza! ¡Zampanteo, zampanteo, zampanteo! Oye Doni Rómese de cuerdas en el bajo electrónico El vecino que dice Una fuertecina ¡Ah! ¡Ah! Una fuertecina ¡Ah! ¡Ah! ¡Una fuertecina! ¡Ah! 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 ¡Ay que rico! ¡Oh! ¡Oye! ¡Que bonito, que bonito brindas! ¡Ay que salucha! ¡Oye! ¡Ahí va! ¡Ponguelas! ¡Ey! ¡Vamos a ver! Para el bailarín Para el barco el serito Un compromiso ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Está buscando frontera! ¡El único que has salvo! ¡Todos somos! Jajajaja ¡Ahora sí! ¡Y vamos a ver este pasito! ¡Y vamos! ¡Ahora! ¡Este pasito! ¡Ey! ¡Este pasito! ¡Ey! ¡Este pasito! ¡Ey! ¡Este pasito! ¡Ey! ¡Este pasito se baila! ¡Ey! ¡Que ricos! ¡Que ricos! ¡Que ricos! ¡Que ricos! ¡Que para los amigos sale a la Ruta 1! ¡Arriba los dositos! ¡Ahí están nuestros amigos de la Ruta 1! ¡Venga! ¡Sigue moviendo! ¡Mudios chaclas, con cariñitos! ¿¡Dio no!? ¡Es que viva! ¡Para siempre por siempre nuestra música folklorica! Y la gente chilena me levanta su cervecita, para ver... La gente más cantinera levanta sus montañas arriba.